Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidas obtendremos. Y es que amigos, el equipo de Querétaro se enfrenta a las Águilas del América en partido pendiente. Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen que las Águilas del América vencerán al Querétaro. Amigos, como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX no son transmitidos. Así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ningún partido en vivo. Así que amigos, ya lo sabes, suscríbete y activa la campanita de notificación. Y en esta ocasión cracks, las Águilas del América se enfrentan a los Gallos del Querétaro. Así es amigos, este partido es un partido pendiente de la jornada número 2. Y bueno, amigos, este partidazo se va a jugar este miércoles y dará inicio a las 8 de la noche. Así es amigos, el equipo de Querétaro recibe en cancha del estadio la corregidora a las Águilas del América. Amigos, por un lado tenemos al equipo local. Los Gallos, como recordaremos, comenzaron bastante bien este torneo. Pero amigos, la jornada pasada terminaron por empatar a uno ante el equipo de Querétaro. Las Águilas vienen de golear 4 goles a 0 al equipo de las Chivas en el Clásico Nacional. Gracias a dos goles de Diego Valdés, uno más de Paul Rodríguez y otro de Alejandro Sendejas. En la tabla general encontramos a las Águilas en la tercera posición con 14 puntos. Ojo amigos, que si gana estaría siendo líder. Mientras que el equipo de Querétaro, los Gallos, se encuentran en la posición 14 con 8 unidades. Y bueno cracks, el partido entre el equipo del América y el Querétaro, este partido pendiente lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo lo podrán ver por el canal de Fox Sports 2. Y como ya se los dije, dará inicio a las 8 de la noche. Cracks, hemos llegado al final de este video. No olviden apoyarnos con su like. Y sin más por el momento, nos vemos para un próximo video.